Música Hola Crash, sean bienvenidos a un nuevo video Si estas aquí es porque estas buscando el acceso previo del personaje skillet Y aquí te voy a presentar como va a funcionar esto para nuestra épica región Actualmente me encuentro en la región de Europa y quiero que entiendas esto Antes de irme a eso te voy a presentar un evento que esta pasando aquí Que nos están dando salas personalizadas y salas para crear salas Bueno eso se oyó como raro verdad Hay unas salas para crear tu propio mapa Y unas salas son para jugar versus uno O PPP por decirlo así Pues dicen, se supone que dicen que con el acceso previo a este personaje Van a dar estas salas Pues no, esto solo esta pasando en la región de Europa Como te lo acabo de mostrar quedando en esta región Y nada más Si se algo distinto pues te lo voy a estar diciendo Entonces, otra cosa que te voy a comentarte es sobre el acceso anticipado del personaje skillet o previo ¿Cómo va a funcionar eso? Como lo saben viendo aquí en la fotografía que les está apareciendo ahí al lado Pues Crash, el acceso anticipado es que te van a dar el personaje Obviamente no gratis porque muchos creen que va a ser gratis Pero no Por 500 diamantes va a estar el personaje Y va a estar la ropa también O sea va a ser un épico descuento por obtener el acceso previo al personaje Que por si tiene una habilidad muy buena Que se asimila a este Kroak CR7 Entonces vamos a poder conseguir ese acceso Con un épico descuento como lo vieron Como pasó con Kronos Entonces esas son las novedades que quería brindarles Más adelante les voy a estar presentando la ruleta mágica Capitán Dragón No en este video sino en otro que tengo hoy disponible Que les voy a estar grabando Para que sepan sus épicos patrones Así que chicos espero les haya ayudado esta corta información que les prendo en el día de hoy Y recuerden que acá las noticias y novedades nunca terminan También hay códigos globales Así que chicos hasta la próxima Bye bye